El hombro que iba nombrando toda la bebida Con paz y con chifra reía Con traje de un día sin compasión Cuando de pronto un sol no disparó con un cañón Y en medio la bala que van a hacer a mi cabellita La mujer que revolve de mano y de fuerte En la aire de sila Lo que pensaba, hoy me admití Estoy sana, pero Pedro Navarra Tú estás mejor, tú estás sin nada Y grande gente, yo no vivo, nadie salió Yo soy un hombre, no tengo nadie, todo Solo un control, yo no veo su cuarto